Conseguir tomates con más sabor, de más calidad y más resistentes contra nuevos virus, enfermedades emergentes y el cambio climático. Este es el objetivo del proyecto Hanstom, liderado por el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la Universitat Politècnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Recientemente hemos podido averiguar cuáles son las moléculas asociadas al sabor y que genes o regiones del genoma son importantes para tener altos niveles de esas moléculas que contribuyen al sabor. Y eso ahora se convierte en una serie de marcadores genéticos que en un laboratorio un investigador, un mejorador puede utilizar para dirigir el programa de mejora. Otro de los socios de Hanstom es el Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana de la Universitat Politècnica de València. Su banco de germoplasma, referente internacional en el sector hortícola, resultará clave para el proyecto. El banco de germoplasma es fundamental. En uno de los workpacas, precisamente, de este proyecto, lo que se trata es de buscar nuevos genes de resistencia a dos enfermedades que son muy importantes en este momento, que es el virus del fruto rugoso del tomate y el virus de Nueva Delhi. Entonces, nosotros vamos a buscar en la colección que tenemos, no solo del tomate cultivado, sino también de las especies silvestres relacionadas, que son las más interesantes para buscar genes de resistencia, pues plantas que puedan sobrevivir a estos patógenos. Pero este proyecto va mucho más allá de los laboratorios. Reúne a todos los agentes implicados para que los resultados de los investigadores lleguen a nuestra mesa. De hecho, hay un paquete de trabajo que coordina precisamente el Comab y que tiene como objetivo hacer mejora participativa. Es decir, hay una serie de variedades tradicionales que son de interés local, que no son de interés de las grandes empresas del sector, que venden semillas en grandes cantidades, pero que son de interés local y que necesitan mejorarse, que necesitan introducir resistencia a las enfermedades. Algunas enfermedades emergentes ahora son un problema y entonces en este tipo de mejora participativa es donde podremos integrar el conocimiento nuestro, el conocimiento de la agricultura. Con un presupuesto de 8 millones de euros, Harstom se desarrollará durante los próximos cuatro años. Gracias por ver el video.